Y resulta que son hormigas, hormigas, interesante, ok, voy a probar una, a ver que tal, esto tiene que ser muy alimenticio Porque los osos si no no comerían hormigas, yo creo que tiene mucho fósforo, que es bueno para el cerebro y lo necesito la verdad Ok, vale, ya está, no más aventuras, por favor, está bien Guadalajara en un llano, México en una laguna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna Oh my god, I'm gonna